Bueno, estamos levantándonos de la cura de una enfermedad que nunca conocimos y nunca tuvo remedio, que es el COVID. Todavía nadie comenzó a analizar, porque en este país no hay presupuesto para nada, los rastros del COVID. Y hablando con algunos médicos, que me gustaría hablar después, no, no me aburren, pero me escapulla, con el doctor Singh, con el doctor... Siempre igual, el de Tinelli, qué apellido raro tiene. Bueno, hablar con ellos, que son amigos míos, sobre los rastros después del COVID. Según me dicen algunos médicos, cuando el COVID pasa va destruyendo absolutamente todo, cosa que después te causa serios trastornos en el corazón, los pulmones, los riñones, las articulaciones... La boña. La boña. Vicente la boña. Pero que dicen que no se hace, no se comenta esto, porque nos traería muchos problemas en los hospitales. Se saturarían los hospitales para la gente analizarse, a ver cómo quedó. Entonces se deja así, porque estamos subdesarrollados, se deja así como está, y tampoco probamos nunca la vacuna, pero no las dimos, cosa que yo veo bien. Pero tampoco sabemos si es bueno o si es malo, o ese bichito que te metieron en el cuerpo, qué va a pasar cuando te salga el tercer ojo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que habría que hablar, en cambio de estar dando todos los días las estadísticas, y decir, hoy murieron tanto y hay otra cepa, que no se sepa que hay una cepa que no vimos, y que todavía no curamos, ¿no? Esas son las cosas que van quedando en la vorágine de las noticias, y van quedando en el tiempo, pero el cuerpo es mío, ¿no? Otra cosa, hoy nació Francisco, el hijo de Alberto Fernández. Bueno, está bien. Que sean felices. No puedo decir nada más, porque no merecen que uno se emocione por el nacimiento de un chico, cuando la madre hizo la fiesta que hizo, mientras todos estábamos sufriendo. La verdad que a nadie nos impacta Fabiola, creo, a nadie le importa Francisco, que sea muy sanito y divino, sí, y a nadie tampoco le importa el padre, que a la vieja Viruela, y que no se ha utilizado esto de las patitas en los medios, como una forma de hacer un acercamiento entre la vieja dama indigna y el lacayo mentiroso, ¿no? Esto parece más un cuento medieval que un gobierno. Así que tratemos de que esto pase lo más rápido posible y que las revistas no anden sacando de la foto con el chupete, porque hay muchos pibes que comen mierda de la misma edad y que no tienen para la leche cotidiana. Así que hay que pensar en todo. Y otra es que ahora, Emil se va a leer, si quiere, una nota que escribí ayer para Infobae, para la página de Instagram y para Diario del Este, que yo sé que está en Infobae, si la quieren ver, está en Instagram. Arroba Ángeles Checopar. Arroba Ángeles Checopar. Y que se me ocurrió escribirla y sintéticamente sintéticamente muestra lo que está pasando y que nadie ve. que habla que nosotros tenemos el hambre como y la pobreza como... No. Lo de Ramos Padilla es un ejemplo fundamental de esta nota. La construcción de villas en el conurbano, en la periferia, para implotar la capital. Nosotros no... Así pasó en Rosario, hace 30 años yo fui a trabajar a Rosario y me decían, va a implotar Rosario, porque Cristóbal López puso un casino en la entrada, sacaron la villa, pero la llevaron... Y entonces todo eso, el día a la voz de aura, se manejan al centro de Rosario con las armas, con todo, y toman Rosario como ahora que está manejado por el narcotráfico. En esa línea hoy vas a escuchar un audio que se mandan internamente los piqueteros que manejan todos los planes en la Argentina. Un audio que no se escuchó y qué es lo que se viene. Upa. Bueno, lo vamos a escuchar. Yo aviso que se vive un estallido social jodido, pero no es por el hambre ni la miseria, sino está provocado por Cristina Kirchner para quedarse con todo. El vamos por todo es con el famoso ejército de las tinieblas que yo denuncié, gracias, hace 20 años, recuerdo, y mi operador Godoy se tentó y se puso a llorar y dice, no podés decir el ejército de las tinieblas, ¿no? Arrancamos con Dualde con ese ejército, ¿no? Bueno, lo que parecía ser las manzaneras y la gente humilde y los comedores se estaba transformando en un ejercicio revolucionario que hoy no lo para nadie. La destrucción del ejército y de las fuerzas junto a la construcción de un ejército pro-Cristina. Es más, cuando tiraron las piedras también es un ejercicio revolucionario, no en contra de Cristina, sino para liberar a Cristina de la responsabilidad de lo que estaba creando. Así nadie cree que lo armé yo. Estos fueron en Venezuela los famosos colectivos de Maduro, que esta misma gente después le entregaron una moto japonesa y una itaca y salían a reprimir al pueblo cagándolos a tiro. Esto es lo que van a escuchar en esta nota y presten atención. La implosión. Hace muchos años trabajando en Rosario se hablaba de la implosión de las villas periféricas hacia el centro, haciéndose cargo del poder político. Hoy lo vemos con una delincuencia imparable en la que no se encuentra forma de soportar la embestida del narcotráfico y del delito que ensucia y pone en jaque al gobierno y a la democracia. Creer que los piqueteros y los líderes piqueteros son un problema de la pobreza y de la falta de criterio político para manejarla, a mi entender, es una nimiedad. Es más, creo que el árbol no nos deja ver el bosque y con la licencia que me da la libertad de pensamiento y el seguimiento histórico de los acontecimientos, creo que va mucho más allá, que no es casual el traslado de las villas circundando la capital, tomando campos en la provincia al igual que los pseudo-mapuches en el sur y en cantidad de puntos que si usted se dedica a investigar, encontrará una coherencia de conducta que nos pueden hacer pensar en un ejercicio de implosión revolucionaria imparable. Le explico, pero piense que es sólo una idea de un trasnochado observador de Latinoamérica, porque no pensar que un sector de la política que ya nos preanunció ir por todo tiene como plan a largo plazo la utilización de un ejército de necesitados que ellos mismos lo llevaron a ese estado para que en un momento determinado y cuando las papas queman, hacerlos implosionar apoderándose absolutamente de todo lo que usted le pertenece. Recuerde que Marx promulgaba la propiedad no existe y siento que los actos políticos de algún sector son manejados más por grupos de tareas como los colectivos de Maduro que la voluntad de la gente de pelear por su pobreza y dignificarse. Creo también que pensar en los movimientos piqueteros y sus líderes con movimientos estratégicos finamente calculados cronometrados y controlados son una queja al gobierno. Es infantil. Creo que el tiempo que se pierde en discusiones bizantinas que nos llevan a una pérdida de tiempo que en pocos meses será tardísimo para salvar lo que queda de la república. Démonos cuenta que acá no se discute el hambre se discute el vamos por todo Babi Echecoparro.